Búscame cuando te encuentres solo Búscame cuando te sientas triste Búscame cuando te invada el miedo Búscame que yo estaré a tu lado Quiereme cuando muera la tarde Quiereme cuando estés junto al río Quiereme cuando las vi en el frío Quiereme cuando estés junto al río Puedo amarte, acariciarte, amar No solo tu cuerpo y tu boca Amar es sonreír Amar es revivir Amar con todo el alma es no morir Puedo amarte de cualquier manera Amarte con mi cuerpo y con mi sangre Amarte como un tigre encurecido O amarte como un lirio inmaculado Puedo gritar mi amor y mi locura De morir en tu silencio enamorada Pero nunca, nunca podré dejar de amarte Porque antes de nacer Ya te haré, ya te haré, ya te haría amarte Amar solamente No solo tu cuerpo y tu boca Amar es sonreír Amar es vivir Amar es sonreír Amar es sonreír Amar es sonreír Amar es sonreír Amar es sonreír